Muy buenos días y bienvenidos a la clase de hoy. En este video aprenderemos sobre operatoria en álgebra. El objetivo es resolver operaciones de expresiones algebraicas y relacionarlas con conceptos geométricos. Para comenzar recordemos algunos conceptos previos. Cuando hablamos de una expresión algebraica nos referimos a un conjunto de términos algebraicos y numéricos que se encuentran separados por adiciones y sustracciones. Cuando hacemos referencia a un término algebraico nos referimos a un conjunto de números y letras. Al número lo llamaremos factor numérico o coeficiente numérico y llamaremos coeficiente literal a la parte de las letras. Podemos identificar además el grado de un término algebraico, para esto nos fijamos como vemos en la pantalla en los exponentes de nuestro factor literal. En este caso señalamos con un círculo el exponente de la letra b. Recordemos que cuando no hay nada aquí no tenemos ningún número estamos haciendo referencia a la unidad, es decir al número 1. Para determinar entonces el grado de nuestro término algebraico debemos sumar los exponentes de nuestro factor literal. En este caso tenemos el 2 y el 1. El resultado de sumar 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto podemos decir que el grado de nuestro término algebraico es igual a 3. Si queremos determinar el grado de una expresión algebraica basta con analizar cada término algebraico que la componga y determinar aquel que tenga el mayor grado. Ese indicará cuál será el grado de nuestra expresión algebraica. Volviendo a las expresiones algebraicas estas pueden ser clasificadas según la cantidad de términos que posee. Veamos la siguiente tabla. Si la expresión algebraica tiene un término recibe el nombre de monomio. Si tiene dos términos como vemos en este ejemplo hablamos de un binomio. Si tiene tres términos hablamos de un trinomio y si tiene cuatro o más hablamos de un polinomio. Ahora veremos la adición y sustracción de expresiones algebraicas. Analicemos el siguiente ejemplo que se encuentra en tu libro de matemáticas en la página 67. Aquí se dice que en un colegio se realiza una campaña de reciclaje de plástico y vidrio. Los datos que se presentan a continuación corresponden al registro de los artículos reciclados por un curso. La letra P representa a los artículos plásticos y la letra V representa a los artículos de vidrio. Se busca identificar cuántos artículos reunieron en total de cada tipo. Lo primero que haremos es plantear la suma relacionada a esta situación. Sumamos entonces las cantidades de cada día en que se registraron datos y luego asociamos los términos semejantes. Recordemos que los términos semejantes eran aquellos que tenían igual coeficiente literal independiente de su coeficiente numérico. Cuando identificamos el coeficiente literal no basta con que las letras sean iguales. Los exponentes además de las letras deben ser iguales. El resultado de sumar los términos con letra P es igual a 39 y el resultado de sumar los términos con letra V es igual a 19. Por lo tanto podemos decir que recolectaron 39 objetos plásticos y 19 de vidrio. Veamos la siguiente situación en que se presentan además paréntesis. Podemos eliminar los paréntesis si el signo que le antecede al paréntesis es decir el que está antes de él es positivo. Mientras que si es negativo debemos multiplicar por menos uno todos los términos que estén dentro del paréntesis o dicho de otra forma cambiamos los signos que tienen por el signo contrario es decir si el signo del término es positivo pasa a ser negativo y si es negativo se convierte en positivo. En nuestro ejemplo el signo señalado es positivo es positivo por lo que podemos eliminar este primer paréntesis sin hacer ninguna operación. Nos quedaría lo siguiente. Luego el signo que se señala es negativo por lo tanto debemos cambiar los signos de los términos al interior del paréntesis por el signo contrario. Vemos que en este caso X es positivo por lo tanto pasa a ser negativo y como 4Y es positivo pasa a ser negativo. Ahora que hemos eliminado estos paréntesis podemos agrupar los términos semejantes. A un lado agrupamos los que tienen coeficiente literal X y al otro lado los que tienen coeficiente literal Y. Realizamos las operaciones correspondientes y nos queda lo siguiente. Recuerda que para esto solo debes fijarte en el coeficiente numérico ya que el factor literal al ser igual en todos los términos se debe mantener hasta el final. En este caso el resultado de sumar los coeficientes numéricos de los términos señalados con color rojo es igual a 4X ya que el resultado de sumar 3 más 2 y restarle 1 es igual a 4. Luego el resultado de restar menos 1 menos 4Y es igual a menos 5Y. Finalmente no podemos seguir operando entre estos términos ya que su coeficiente literal es distinto por lo tanto la respuesta final es igual a 4X menos 5Y. A modo de resumen podemos decir que cuando hablamos de adición y sustracción de expresiones algebraicas debemos asociar los términos semejantes y luego sumar o restar sus coeficientes numéricos manteniendo el factor literal. Es muy importante señalar que solamente podemos operar entre aquellos términos que sean semejantes. A continuación te dejo una serie de actividades para que puedas aplicar lo visto hasta el momento. Debes reducir las expresiones algebraicas según lo visto recientemente. Pausa el vídeo y desarrolla en tu cuaderno. Una vez que hayas terminado vuelva a reproducir el vídeo para comparar con las respuestas que aparecerán en pantalla a la cuenta de 3, 2, 1. Muy bien, compara tus resultados y corrige si te has equivocado. Ahora veamos un ejemplo de aplicación de adición de expresiones algebraicas. Tenemos la siguiente figura. Se nos pide determinar el perímetro de esta. Recordemos que el perímetro de una figura corresponde a la suma de las longitudes de los lados que la comprenden. Entonces empezaremos por sumar los términos. En este caso lo haremos en el sentido de las agujas del reloj. El primer término que consideramos es 3A. Luego sumamos el lado B que está debajo de la figura. El siguiente lado marcado en este caso con esta flecha verde no tiene medida pero la podemos determinar sabiendo que será igual a la diferencia entre el lado de medida 3A que sumamos primero y el lado que mide A que está en el lado izquierdo. Esto nos da como resultado 2A. Luego sumamos el lado indicado por la flecha roja. Nuevamente no sabemos cuál es la medida pero podemos determinarlo. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo? Si te fijas en la figura en el lado opuesto, es decir sobre la flecha roja, tenemos el lado C que tiene la misma medida. Por lo tanto podemos asumir que mide también lo mismo. Luego seguimos sumando en este caso el lado A, luego el lado C y finalmente el lado B. Ahora podemos agrupar los términos semejantes. Nos quedaría lo siguiente. Juntamos los términos semejantes y los ordenamos de esta forma. Ahora podemos realizar las operaciones correspondientes y nos quedaría lo siguiente. Por lo tanto decimos que el perímetro es igual a 6A más 2B más 2C. Siguiendo el ejemplo que resolvimos recientemente, realiza las siguientes actividades que aparecen también en tu libro de clases. Pausa el vídeo y desarrolla en tu cuaderno. Vuelva a reproducir cuando hayas terminado para comparar tus respuestas con las que aparecerán en pantalla a la cuenta de 3, 2, 1. Muy bien, compara tus resultados y corrige si te has equivocado. Eso ha sido todo por hoy. Espero que esté muy bien y que hayas comprendido este vídeo. Te recuerdo además que ya se encuentran disponibles en la plataforma UMAXIMO la etapa correspondiente a operatoria en los números enteros. No olvides completar las etapas asignadas previamente ya que éstas te servirán para poder complementar de mejor forma tu aprendizaje. Cualquier duda puedes hacerla al siguiente correo. Que esté muy bien y nos vemos en un próximo vídeo.